Buenos días, mi nombre es Lucero Carolina Ramos Luna, soy egresada en la carrera de Ingeniería Agrónoma. Actualmente me encuentro desarrollando lo que es mi tesis, que lleva como título Identificación y aislamiento de cepas de bulcoleria en cultivos de arroz en la región San Martín. Los problemas que yo he tenido, uno es problemas familiares básicamente, que como siempre se presenta en todo momento de la vida. Como siempre, como en todo laboratorio, alguna contaminación de muestra o una mala ejecución en lo que es el guardado o la conservación de las cepas que se nos han contaminado. Ahorita lo que me está impulsando es cumplir mis sueños, llegar a ser una gran profesional. Y me estoy interesando bastante en lo que es la rama de la investigación. Así como el varón, la mujer también somos indispensables, ¿no? Encontramos los detalles más mínimos, casi nunca se nos escapa, somos más tolerantes a lo que vendría a ser los trabajos bajo estrés. Siempre sigamos nuestros sueños, que no nos dejemos intimidar por algún varón o por el que dirán de nosotros, por desarrollar lo que estamos desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!